A la Juelense registra su peor arranque desde 1994. En aquella oportunidad a la altura del cuarto partido, los manudos también se ubicaban en el fondo de la tabla. A la Juelense arrancó con dos derrotas y un empate, su caminar en la temporada 94-95. En aquella ocasión bajo la dirección de Ivón Brás y posteriormente de Juan Blanco. El equipo rojinegro incluso llegó como colero a su cuarto partido del torneo entre el club esporte herediano, donde se sacudió y ganó cero goles por dos. Tuvieron que pasar más de 18 años para que a la Juelense volviera a registrar un arranque sin el campeonato nacional y se volviera a ubicar en el sótano de la tabla de posiciones, algo inusual en un equipo como la Liga. Los menudos sumaron su segunda derrota en tres encuentros en el partido ante Carmelita, jugando de visita en su propio estadio. Ahí se dio otro hecho particular, pues el defensor Eduardo Gómez marcó tres anotaciones, algo inusual en un jugador de características defensivas. Pues muy feliz, muy contento, agradecido con Dios como le digo. Y lo más importante es que el equipo sacó los tres puntos. En otros hechos de la jornada, Cartaginés registra su segundo mejor arranque en la historia con cuatro triunfos de manera consecutiva y sigue en el primer lugar. Zapriza volvió a ganar en casa tras tres encuentros y suma seis partidos sin perder en Piruguay, mientras Luciano Bostal de Pérez Celedón llegó a tres anotaciones y registra un gol por encuentro.